¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver la perspectiva de tres puntos de fuga. Veremos los elementos que lo conforman y lo que podemos hacer con esos elementos. Entonces vamos a trazar la línea de horizonte. En la línea de horizonte vamos a encontrar dos puntos de fuga. Entonces punto de fuga uno, punto de fuga dos. Y vamos a colocar otro punto de fuga aquí en la mitad, punto de fuga tres. Nosotros podemos, en este tipo de perspectivas, podemos colocar el punto de fuga arriba o lo podemos colocar a un lado, al lado derecho, al lado izquierdo. En cualquier parte. En este caso lo vamos a colocar aquí en la mitad para que entendamos bien de qué se trata. Entonces, la perspectiva es una ilusión visual que nos permite, nos ayuda a definir la profundidad de los objetos. Entonces, en la perspectiva de tres puntos de fuga, la característica que tenemos es que lo que encontramos sobre este punto de fuga, o sea, sobre esta línea que da al punto de fuga. Lo que encontramos aquí, en este punto, lo vemos más proporcionado, lo vemos mejor. Cuando ya se acerca al punto de fuga dos o al punto de fuga uno, lo vemos más desvirtuado. Y ahorita miraremos cómo es. Entonces, vamos a colocar un objeto, un objeto acá, para ir mirando cómo se vería. Entonces, todo va fugado con los puntos de fuga. De esta forma. Este objeto. Lo vamos fugando con el punto de fuga abajo. Y con este otro punto de fuga. Y vamos sacando el objeto. Cada vez que se va acercando acá, se va desvirtuando más la imagen. Entonces, tenemos este objeto. Y si ven, solamente se ve, como está sobre la línea de horizonte, solamente se ve la cara izquierda y la cara derecha y la cara izquierda. Si colocamos otro objeto acá, vemos que aparezca otro objeto acá. Y coloquémoslo debajo de la línea de horizonte. Para mirar cómo se ve. Vamos a un elemento. Un elemento de otra forma. Más pequeño, más pequeño, más bajito. Entonces, miren cómo se va desvirtuando a medida que se va acercando a la línea de horizonte de la izquierda. Entonces, si ven, cuando está debajo de la línea de horizonte, ya vemos la cara superior, la cara izquierda y la cara derecha. Entonces, vamos a ver cómo se va desvirtuando a la línea de horizonte de la línea de horizonte. Así es. Entonces, hagamos otro elemento acá. Y vamos mirando cómo es que se van viendo los objetos. Entonces, vamos viendo elementos. Hagamos uno más cerquita al punto de fugados. Para que veamos cómo se va desvirtuando la imagen. ¿Sí ven? Entonces, cada vez se ven las distancias de las aristas muy diferentes. Y cuando está aquí en el centro, pues lo vemos mejor. Y cuando ya vamos haciendo todos estos elementos, todos estos objetos, entonces podemos empezar a inventar. A inventar una perspectiva de cosas de elementos arquitectónicos. De cosas de elementos arquitectónicos. También podemos hacer otro objeto acá. aquí más al frente. Y lo vemos más proporcionado de pronto. lo vemos mucho mejor. Y así vamos inventando nuestra perspectiva. Vamos imaginándonos una serie de elementos arquitectónicos. y así seguimos trabajando. Lo que pasa es que pues la perspectiva tiene mucho trabajo. y pues nos demoraríamos mucho y pues nos demoraríamos mucho haciendo esta perspectiva. Por eso nos toca acelerar la cámara para poder ir trabajándole cada vez más. Les recomiendo que vean perspectiva perspectiva de un punto de fuga. Aquí les dejo el link. Una perspectiva de un punto de fuga. Y también la perspectiva de dos puntos de fuga. Aquí les dejo también el link. Con eso se les ayuda a comprender más. Entonces digamos que este es un edificio este es el otro edificio. Vamos a hacerle aquí y de pronto un un sendero, un puente peatonal. Y el puente peatonal atraviesa y llega hasta acá. Vemos que lo encontramos acá. Aquí continúa. Y el edificio de pronto de pronto tiene una curva acá a la fachada. Y así nos vamos imaginando una cantidad de cosas. Mimbre las calles las avenidas una vía en amplia y así vamos haciendo una cantidad de cosas. Entonces pues vamos a acelerar la cámara y vamos haciendo muchísimas muchísimas cosas en nuestra perspectiva. Gracias. Gracias. y la cámara suene y y que ... Y Throwbox las las le podemos seguir trabajando mucho a la perspectiva durante mucho tiempo mucho rato y siempre hay más y más que hacerle entonces pues ese era el aporte que quería informarles sobre la perspectiva de tres puntos de fuga esperamos que les haya gustado que les sirva y si les gustó hagan clic en me gusta hagan los comentarios que deseen que quieran y pues suscríbanse y nos estaremos viendo en otro vídeo muchas gracias